Y se ganó Carazo. Ana Campos es la caraseña que ganó el primer lugar del Festival Nacional Sabores de mi Patria, que se desarrolló en la herradura del Centro Turístico de Granada. Con este dinero yo lo voy a ayudar a mi madre porque ella se va a operar a corazón abierto. Entonces este me va a ayudar. Quiero agradecerle al gobierno por promover estas actividades, por darme este premio a mi alcaldía, a INIFON, al MEFA, a todos. Muchas gracias. Su platillo, el ajiaco, ganó 40.000 córdobas. Es una muestra del rescate de las recetas tradicionales nicaragüenses que sedujo el paladar de los jueces. Un 50% de los puntos en el sabor, 20% de prestación, 15% de misalidad y 10% en temática nicaragüense. Este es un esfuerzo del gobierno a través del INTUR, MEFCA, INIFON e INATEC para seguir promoviendo las recetas típicas de Nicaragua. A nivel nacional se hicieron 153 festivales, participaron 1.800 protagonistas en los distintos concursos. De esos 350 tuvieron algún lugar, ¿verdad? Y de esos 350 hay aquí 21. Esto es el primer evento que se da de tal naturaleza y haber sido escogido Granada para nosotros es un gran privilegio. El segundo lugar se fue hasta Chinandega. La señora Carla Catín elaboró un suculento nacatamal y fue digna de los 30.000 córdobas. Algo muy bueno porque uno aprende de todo. ¿Qué va a hacer con este dinero? A seguir trabajando para ver, poner una microempresa. ¡Legamos con su vida! Finalmente, el tercer lugar lo obtuvo la señora Natividad Espinosa, originaria de Puerto Cabezas. Ella ganó 20.000 córdobas en efectivo que servirán para ampliar su negocio de repostería. ¿Qué fue lo que usted preparó? Es una comida típica de los mezquitos, se llama guarbipiacan. ¿Qué le parece a usted haber participado en este concurso y haber ganado? ¡Alegre, alegre! Del Kiss Urrutia Baltodano, lo que se vive.